Anastasia. La gata. Buenas noches. Vamos a rematar nada más nuestro comentario final y aquí tengo que tener Anastasia junto porque nos eh pues prácticamente nos suspendió la la transmisión de eh hace ratito. Anastasia estás muy alterada porque ella lo que quiere es amor y paz. Todos como Anastasia queremos amor y paz. No queremos una seguridad militarizada y también lo que necesitamos es justicia. No podemos hacer una eh pues digamos una estrategia contra el crimen nada más con el uso de la fuerza ¿Verdad Anastasia? ¿Tú qué opinas? Eh sí se fue la señal pero ¿Saben por qué se fue la señal por Anastasia? Que aparte de amorosa es muy intranquila y ella lo que quiere es dar su punto de vista. Anastasia saluda. Buenas noches. Buenas noches. Ella mientras está discutiendo la Guardia Nacional está moviendo eh pues el cable y lo único que quería yo comentarles el día de hoy vamos a dejar que se vaya a sus albarradas es que también se aprobaron los diez eh candidatos finalistas a la Fiscalía General eh no podemos entender el modelo completo de seguridad pública de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o del gobierno de la cuarta transformación o del gobierno actual sin eh tener en cuenta los pues ya finalmente los candidatos que ocuparán la Fiscalía General de la República el diseño para una combate a la seguridad pública tiene que ser no solamente las medidas policíacas y militares sino también cómo hacemos un nuevo diseño de eh procuración de justicia en el país una procuración de justicia que prácticamente ha sido eh híjole barrida por la corrupción y por la impunidad me dicen que de unos de Irán a la Guardia Nacional lo que sucede es que no es la Guardia Nacional sino los programas sociales lo que va a eliminar o a a a disminuir la inseguridad pública y la violencia eh ¿Qué opinas Anastasia del juicio de Vicente Fox que perdió el juicio? Ah Anastasia nos está diciendo que ella opina que perdió el juicio Vicente Fox nada más quiero leerles los nombres de los diez finalistas que de esta lista va a salir el nuevo fiscal general son Bernardo Batis eh que fue ex procurador capitalino en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que se perfila como uno de los más fuertes aspirantes a ser fiscal general Estela Cadena Ascona Eva Verónica de Guívez Zárate Eva Verónica por cierto dio una muy buena comparecencia en la Comisión de Justicia el actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República Alejandro Gers Manero Bernardo Jaime González Garza otro destacado eh abogado Ernesto López Saurel Lisbez Zóchil Padilla Sanabria a eh Luis Manuel Pérez de Hacha apoyado Pérez de Hacha por una buena cantidad de organizaciones ciudadanas eh Marcos Santana Montes y Julio Ángel Sabines Chesterkin estos son los diez nombres de eh de donde saldrá el fiscal general nuestro comentario final para que antes de que Anastasia se enloquezca o de que Tomasa 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 desapareció no nos está vigilando ahora sí para quienes no les gusta yo tenía aquí una una mariposa ahora tengo un eh hermoso cuadro de el Chango García Cabral uno de los grandes por cierto uno de los grandes grandes este caricaturistas ilustradores del periodismo mexicano dicen Bart Batis sería la mejor opción para fiscal general eh ahí están las posiciones los panistas por supuesto no quieren el panismo eh fíjense que interesante el panismo se está volviendo el partido más opositor a las principales eh medidas de López Obrador la lucha contra el huachicol la guardia nacional la procuraduría o el tránsito de la creación de una fiscalía general pero los problemas fundamentales de la seguridad pública de la corrupción del robo de gasolina de robo a combustible del disparo de la inseguridad surgieron en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón por supuesto que se potenciaron porque hubo un descuido y porque solo se dedicaron a robar en el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI pero los problemas fundamentales que estamos enfrentando en este dos mil diecinueve surgieron de una mala alternancia en la época de Vicente Fox y de Felipe Calderón creo que por lo menos deberían ser autocríticos para que muchos de los que son panistas o de los que han votado por el pan o de los que creían que el pan era una opción o los que creen todavía que es una opción tiene que haber autocrítica del pan y una propuesta alterna ese es mi punto de vista esto se los comparto y por cierto Bernardo Batis viene del pan el pan de aquella historia anterior al pan de las concertasesiones con Salinas de Gortari Bernardo Batis es un formó parte de aquel foro doctrinario democrático del pan entonces es muy interesante nos están viendo desde Baja California les mando un saludo y me dice el pan parece más un partido de extrema derecha no el pan es un partido que perdió una identidad opositora que la quiere recuperar pero que no podemos evitar ni obviar que durante dos sexenios doce años consecutivos gobernó el país y que durante el gobierno de Felipe Calderón inició la militarización de la seguridad pública de este país y que no no lograron ni cumplieron con lo que dijeron que iban a cumplir y a lograr al contrario se disparó el número de secuestros el número de desaparecidos y el número de ejecutados los únicos que no se dan cuenta de esto son pues obviamente Vicente Fox y Felipe Calderón porque Enrique Peña Nieto calladito se ve más bonito este es mi punto de vista todos tenemos una historia efectivamente como aquí nos dicen pero todos tenemos que también tener una autocrítica me están mandando saludos también desde Seattle Washington y les mando un abrazo me dice lo malo será si en el presente sexenio ocurre lo mismo no debe ocurrir lo mismo porque nosotros como ciudadanos debemos estar pendientes ya no podemos repetir las fórmulas fallidas y sobre todo el abandono a los programas sociales el 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 botín en que se volvió el gobierno federal y los programas sociales muchas gracias Víctor Roan nos manda salud de de Tuxtla eh Julio Herrera dice Genaro quisiera saber tu opinión sobre la Guardia Nacional yo expresé hace rato que necesito tener más información como muchos sobre el diseño de la Guardia Nacional pero estoy consciente muy consciente de que un retiro inmediato en las condiciones en que estamos nada más dispararía de nuevo la disputa por los territorios no me preocupan los militares me preocupan los altos mandos corrompidos eso es lo que me preocupa en fin muchas gracias buenas noches